Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. ¿Quieres quitarle las ganas de estar con otra persona? ¿Quieres dejar de sufrir por las infidelidades que tanto daño te hacen? ¿Deseas tener a tu hombre fiel nuevamente contigo? Entonces, este trabajo es el ideal para ti, para que se sienta culpable y vuelva contigo como perrito amansadito. Recuerda que tu amor y fe es lo que va a activar este trabajo. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Un poco de salsa picante, cualquier picante que tenga sal a mano. Puede ser en polvo, puede ser salsa, puede ser natural, algún chile jalapeño o cualquier cosa que pique. Un bote de vidrio transparente, con su tapa. Un cuadro en blanco. Un rotulador de color negro. Un poco de agua, del grifo o de la llave. Y por supuesto, un poco de café, como lo tengas a la mano. Muy bien amigos, comencemos. Lo primero que haremos es escribir el nombre y apellido de esa persona tan especial para ti, para quitarle la infidelidad, las ganas de estar con alguien más. Por ejemplo, yo voy a colocar, Lorena García. Tú debes de colocar el nombre y apellido de tu persona amada. Y abajo vas a colocar, quito todas tus ganas de estar con alguien más. Que no sea yo. Con esto, cualquier deseo que tenga hacia otra persona se va a desvanecer. Únicamente va a quedar el deseo por ti. De inmediato, le vamos a aplicar la salsa picante. Cualquiera que tengas a la mano. ¿Qué hayas logrado conseguir? Puede ser en frasco, en natural, en polvo, en salsa, como tú la consigas. Pero tiene que ser algo que pique, algo picante. Así está bien. De inmediato, le vas a aplicar café sobre lo que has escrito y sobre la salsa picante. Aplícale suficiente para que el poder del café alimente nuestro hechizo y se nos cumpla de inmediato. Así está bien. A continuación, lo vas a doblar una sola vez hacia ti, para que sepa a quién tiene que dirigir sus deseos. Únicamente será contigo. Destapas tu frasco y lo dejas caer en su interior. De inmediato, le vas a aplicar agua. Para que se enfríe si quiere estar con alguien más. Y únicamente se caliente cuando esté contigo. El agua va a ayudar a proteger el hechizo. Lo golpeas tres veces con la tapa. Uno, dos y tres. Y de inmediato lo vas a tapar. Para que empiece su desesperación por estar únicamente contigo. Ahora, ¿qué haremos con este trabajo? Lo vas a guardar en un lugar secreto, todo el tiempo que tú quieras, para que no se meta con otras personas, únicamente contigo. Y cuando tú creas que sea tiempo de desamarrarlo, entonces destapas el frasco y tiras el contenido en tierra, ya sea en una maceta, jardín o campo. Recuerda que con amor y fe, todo es posible para ti. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gusta el video, dale manita arriba. Hasta pronto.